Queremos informar que en la Cámara Baja ha cumplido con el pueblo boliviano aprobando la ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financieros y electorales. Se ha aprobado esta ley, tanto en grande como en detalle, por más de dos tercios de voto de los diputados asistentes, que han sido 119 los votantes. Hemos aprobado esta ley escuchando la necesidad de la ciudadanía boliviana, particularmente las grandes mayorías de Santa Cruz, que estaban sufriendo el embate de un paro cívico que ha causado mucho daño económico, que ha privado a las familias más pobres de llevar el pan de cada día a sus mesas, que lamentablemente ha causado luto, ha causado heridos y dolor. Esperamos que con esta ley inmediatamente se suspenda las movilizaciones en Santa Cruz. Pedimos a los movilizados en las rotondas, a sus líderes. No existe ninguna razón para continuar con esas medidas, dado que esta ley será inmediatamente remitida a senadores y por lo tanto ya deberían estar suspendiendo esas medidas de presión que reitero ha causado daño a nuestros gremialistas, a nuestros transportistas, a tanta gente que vive por cuenta propia, que se gana el pan del día. ¡Gracias!